Muy bien, veamos el siguiente ejercicio en el cual nos dice resuelva la siguiente ecuación el valor absoluto de x al cuadrado menos x menos 3 todo eso menos 3 igual a 0 bueno entonces lo que vamos a hacer nosotros tal vez como sabemos hallar cual vendría a ser el conjunto, solución obviamente de esa ecuación que estamos observando para lo cual diríamos profesor, acá tenemos entonces el valor absoluto de x al cuadrado menos x menos 3 y todo eso menos 3 igual a Serapio Torres bueno esto va a pasar al otro lado y diremos profesor, el valor absoluto de x al cuadrado menos x menos 3 va a ser igual a 3, perfecto ahora lo que vamos a hacer nosotros es aplicar la propiedad que ya todos la conocen por si acaso en el cual si un valor absoluto es igual a un número positivo entonces eso quiere decir que lo que está dentro del valor absoluto va a ser igual al mismo número positivo o lo que está dentro del valor absoluto va a ser igual al número pero negativo bueno, así de esa manera, tal y como estamos observando bueno, este 3 puede pasar al otro lado puede ir al otro lado y me quedaría menos 3 menos 3, así de esta forma a ver, podemos decir nosotros entonces que tendríamos x al cuadrado menos x menos 3 y menos 3 sería menos 6 igual a Serapio Torres ¿estamos de acuerdo con ello? claro que sí este menos 3 con este menos 3 como son los números iguales con el mismo signo entonces se me van y me queda simplemente x al cuadrado menos x igual a Serapio Torres bueno, esto acá lo vamos a controlizar por esta simple que sería de la siguiente manera ¿cómo progresa? así, mira, a ver x por x es x al cuadrado y acá sería 3 por 2 6, bueno este menos y este más porque menos por más te da menos pero ¿por qué en ese orden, profesor? porque si tú lo multiplicas en la pita sería 2x menos 3x te da menos x ¡ah! ¡ah! perfecto entonces eso quiere decir que todo el factorizado x menos 3 por, bueno x menos 3 por x más 2 una vez ya factorizado x menos 3 por x más 2 es igual a 0 entonces se igualaría cada uno de ellos a 0 ¿no? esta parte y esta parte se igual a 0 si esto lo iguales a 0 x te sale 3 positivo o si esto lo iguales a 0 x te sale 2 negativo ¡ah! 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 ahora en esta expresión lo que yo voy a hacer es factorizar x factorizo un x y me queda acá solamente x menos factorizo x y me queda 1 entonces sería x por x menos 1 igual a 0 entonces eso quiere decir que como ese producto es igual a 0 o bien esto o bien esto es igual a 0 entonces digo o x es igual a 0 o x menos 1 es igual a 0 entonces si x menos 1 es igual a 0 es porque x vale 1 ¡ah! ¡ah! profesor entonces ya tengo esas expresiones ya tengo que x puede ser 3 puede ser menos 2 puede ser 0 o puede ser 1 entonces señores y señores el conjunto de soluciones es un poquito más amplio sería menos 2 0 1 y 3 eso vendría a ser caballeros señoras y señores simplemente porque vendría a ser obviamente la unión de todo ello de este, este, este y este claro que sí unimos entonces los conjuntos de soluciones y me daría esa expresión claro que sí fácil y sencillo como todas que son las expresiones las expresiones a las expresiones